La Universidad Tecnológica de Honduras, UTH, en colaboración con Honduras STEM Foundation, llevaron a cabo el pasado 7 de febrero del presente año la segunda edición nacional de First Lego League y el primer Expo First Lego League Junior. Uno de los pilares importantísimos para nosotros como UTH es el emprendimiento, la innovación y la tecnología. Hoy este evento que se realiza en el campus Tegucigalpa es en base a esos tres pilares y estos jóvenes que vienen hoy son el desarrollo y el futuro del país. El ganador posiblemente viaja a Estados Unidos, Houston, en el cual tenemos un segundo lugar, que tenemos un Open en Grecia. Nosotros lo que estamos fomentando es a los jóvenes y a los niños involucrarlos en lo que es la parte STEM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Los invitamos a que el próximo año cualquier institución privada o pública puede inscribirse. El evento se realizó en las instalaciones de la UTH de Tegucigalpa, institución educativa comprometida con el desarrollo de los jóvenes líderes en ciencias, innovación y tecnología. Al evento se dieron cita más de 150 niños y jóvenes en edades de 6 a 16 años que a través de 25 equipos representaron a 13 instituciones educativas de diferentes departamentos del país. El pasado 2019 donde comenzamos a ser patrocinadores fue acerca de soluciones en el espacio. Y este año 2020 es City Shapers, que significa resolver problemas de las ciudades. Es así como los jóvenes que están compitiendo el día de hoy, 26 escuelas de todo el país que han tenido esfuerzos importantes en robótica, están presentando diversas tareas que los robots desarrollan para poder resolver diferentes problemas de ciudad. Con apoyo de mis compañeros, Luis Zelaya en cámara y Farid Barahona en edición, para HCH Noticias, Stephanie Rivera.